Soñar con lombrices rojas puede tener diferentes interpretaciones según el contexto y los detalles específicos del sueño. Aquí hay cinco posibles significados. 1. Sentimientos de inquietud o malestar. Las lombrices rojas pueden evocar una sensación de asco o repulsión en muchas personas. Soñar con lombrices rojas puede reflejar sentimientos de incomodidad, inquietud o disgusto en tu vida. Puede ser una señal de que estás experimentando situaciones o emociones desagradables que te hacen sentir incómodo. 2. Conflictos o problemas ocultos. Las lombrices rojas también pueden simbolizar problemas o conflictos que están removiéndose en tu vida, pero que aún no han salido a la superficie. Puede indicar que hay situaciones o relaciones problemáticas que necesitas enfrentar y resolver. 3. Sensación de invasión personal. Las lombrices rojas son organismos que pueden invadir y habitar lugares no deseados. Soñar con lombrices rojas puede reflejar una sensación de invasión personal o de que tu espacio vital está siendo violado. Puede ser un reflejo de situaciones en las que te sientes invadido o manipulado por otras personas. 4. Culpa o remordimiento. Las lombrices rojas también pueden estar asociadas con la sociedad y la decadencia. Soñar con ellas puede simbolizar sentimientos de culpa o remordimiento por acciones pasadas. Puede ser un recordatorio de que hay aspectos en tu vida que necesitas abordar y reconciliarte para seguir adelante. 5. Transformación y renovación. En un contexto más positivo, soñar con lombrices rojas podría representar un proceso de transformación y renovación en tu vida. Las lombrices son criaturas que descomponen y reciclan la materia orgánica, contribuyendo al ciclo de la vida. El sueño puede indicar que estás pasando por cambios internos y que estás en un proceso de renovación personal y crecimiento. Suscríbete para más videos.